Y mucha atención que son varios los servicios que Funerales San Martín y Parque Cementerio Valle del Descanso tiene para toda la comunidad Vallecaucana. El objetivo es brindar un acompañamiento personalizado y ofrecer diferentes alternativas y soluciones exequiales. San Martín y Parque Cementerio Valle del Descanso piensan las familias vallecaucanas en brindarles el más alto nivel de calidad con exequias confiables y actualizadas, no solo para el núcleo familiar, sino también para las mascotas. Ya va a acabarse eso de que cuando morirá el gatito o el perrito, que ha sido el compañero fiel de toda la vida, vaya a terminarlo en una bolsa. No, que vaya a un recinto donde se le pueda hacer una cremación y donde el dolor se minimice a través de un producto como el nuestro. Hemos crecido enormemente en Funerales San Martín, estamos adquiriendo una nueva flota o un parque automotor que va a permitir que la gente de Tuluá, de Bugalagrande, de San Pedro, de las veredas, tengan un servicio en un evento digno, respetable, como es la pérdida de un ser querido. Estamos creciendo, hemos a punto de inaugurar el próximo 2019 unas nuevas salas de velación, buscando aumentar el proceso de duelo para que la gente pueda accesar a nuestros servicios y minimicen la pérdida de un ser querido a través de expertos que van a orientarles. Además, seguimos creciendo con el tema de repatriación, el Valle del Cauca es uno de los principales exportadores de talento humano hacia el exterior y cuando mueren allá es muy difícil, el costo, la traída, el dolor. Un día Valeria se le convierte en cinco a una familia, pues en Funerales San Martín tenemos como protegerlos por módicas sumas mensuales sin ningún inconveniente. Son varios los planes que ofrece Funerales San Martín. Tenemos varias sedes dentro de Tuluá, todo el centro del Valle del Cauca, podemos accesar a todo el país, tenemos una red muy grande que es la red Remanso, que este año cumple 25 años y pertenecemos a esa red. Entonces, protegemos desde el puente Simón Bolívar en límite con Venezuela hasta llegar hacia Tabatinga en Brasil, pasando hacia Tuque, Recepiales en Pasto y por supuesto hacia la zona norte con Panamá, mientras haya espacio, allí llegamos. Y dentro de toda la ciudad de Tuluá, pues obviamente tenemos espacios en Transversal, en Panamericano, en el centro. La razón para estar protegido es mínima. Este centro exequial cuenta con varias sedes en el centro del departamento. Pueden acercarse a nuestras oficinas principales en Buga, Buga la Grande, en San Pedro, aquí en Tuluá. Hemos dispuesto varias salas de velación, entendiendo que el entorno de la familia no solamente vive en el centro de Tuluá, pueden vivir en diferentes lugares. Y dentro de toda la ciudad de Tuluá, pues obviamente tenemos espacios en Transversal, en Panamericano, en el centro. La razón para estar protegido es mínima. Entre otros de los muchos servicios que ofrece Funerales San Martín, está una línea especial vía WhatsApp para un contacto directo con el usuario, además de la conformación de un call center para resolver dudas e inquietudes de todos los vallecaucanos.